La semana pasada se caracterizó por las violentas protestas que bajo el membrete de reclamos sociales se registraron en Quito. Para los periodistas siempre significa un riesgo cubrir este tipo de manifestaciones y en este caso en particular un camarógrafo de la agencia Andes fue víctima de agresiones y terminó en el robo de su credencial por parte de un sujeto que posteriormente fue identificado como perteneciente al ala extremista del movimiento popular democrático. En los próximos días tendremos más detalles sobre la identidad de este tipo pero mientras tanto rechazamos firmemente este tipo de agresiones que no fueron registradas por cierta ONG financiada por Estados Unidos. Y el artículo publicado por Andes sobre los nexos indirectos del juez peruano Luis Pásara quien elaboró un informe sobre el sistema de justicia ecuatoriano sigue dando que hablar. Diario El Universo publicó el domingo una nota en la que hacía alusión a una carta enviada por la fundación para el debido proceso que auspicia a Luis Pásara y cuestionaba de manera indirecta si la nota publicada por Andes se trate de una revelación periodística. El tema queda abierto y esperamos sus comentarios. El gobierno de Ecuador entregará esta semana 20 toneladas de ayuda humanitaria a Palestina luego de los destrozos que dejaron los ataques israelíes semanas atrás. En un gran esfuerzo periodístico y logístico Andes realizará la cobertura de este acto humanitario por lo que los invitamos a estar pendientes de nuestros despachos esta semana. Y para no perder la visión crítica el domingo la redacción Guayaquil envió una nota de deportes en la que reseñábamos la clasificación de Argentina a la fase final de la Copa América pero la que omitimos por error cuando se iba a jugar esa final. Gajes del oficio. Hasta la próxima.